Llegaron a Punta Fría, Pesqueros de la Maris, Kiosco Número 9 y Camarón, donde se encuentran las mejores miniaturas de Piriápolis. Y acabas de degustar una rica brótola. Tenemos brótola. Deliciosa. Bueno, me alegro que les guste, es la idea. Miniaturas, boñuelitos de algas, rabas, camarones, mejillones. Tenemos una gran variedad de empanadas. Varias posibilidades para la gente que disfrute justo en Semana Turismo, que son días claves. Jueves, viernes y sábados estaremos desde 8 de la mañana hasta 10 y media, 11 de la noche. ¿Esto qué es? Esos son boñuelitos de algas. ¿Buñuelitos de algas fritos? Fritos. ¿Y tienen el empanado? No, solo boñuelitos de algas. ¿Y la gente viene y lo compra así o se lleva la alga para hacer? No, vienen y ya lo llevan hecho. Bueno, vamos a probarlo. Pruébelo. Yo me quedo a comer acá, no se habla con la boca llena. La verdad que acá en Piriápolis es como tradicional, entonces que ustedes tengan una bandeja degustando recién hechito. Claro, lo que pasa es que la gente antes no conocía las algas, las ve en verde oscura y piensa que son amargas o algo por el estilo y no. Entonces nosotros damos la bandeja para que la gente pruebe y sepan que no, que nada que ver, son muy sabrosas, no tienen un sabor invasivo o algo por el estilo. No, no, de verdad la idea es que tenga bastante alga, justamente que la gente coma alga. La hacemos con bastante huevo justamente para que una, sí, sí. Bueno, ¿y la especialidad qué está saliendo hoy? Bueno, hoy estamos trabajando con lenguado. Todos los días es un pescado diferente según la pesca del día. Hoy es lenguado y tenemos brótola. Las postas hoy son de brótola y las miniaturas son de lenguado. Impresionante la rapidez que hiciste para limpiar ese pescado. Sí, buen día. Nada, de experiencia nomás. Hace 25 años que cortamos pescado casi que... Y vivimos de esto. Y viven de esto. ¿Cómo es vivir de esto? Porque ahora hablamos de turismo, pero ¿cómo es vivir de esto todo el año? Y es un hábito, se te hace un hábito. Te tiene que gustar el agua, te tiene que gustar el frío, la calor. Y nada, el que no estudia, te tiene que gustar algo. ¿Y ustedes cuántos son cuando salen en una embarcación? Y dos, tres. En general somos tres, pero a veces somos dos, es lo que no permiten. ¿Salen todos los días? Los días que está bueno el tiempo. Los días que está bueno el tiempo. Cuando hay viento, llueve, tormenta eléctrica, eso no. Es imposible. Y yo, 50 años que vendo pescado, así que... ¿Vos sabés qué? Lo primero que me sorprendí fue, que ahora Marce lo va a mostrar, este súper, súper, súper... Ayúdame. Sí, esto es corvina negra. Corvina negra, enorme. Es para la brasa. El broche para muchas personas, que es como si hicieran un lechón, un cordero, en reunión, ¿verdad? Aparte es muy sabroso. Escuchame, el cordero y el lechón, pero del pescado. Eso nunca me habían dicho una cosa así. Claro, claro. Porque asar esto es igual que estar asando un cordero, un lechón, porque brinda para tomar algo, para estar en reunión, en familia. Qué lindo. Porque ¿cuánto tiempo llevas asarlo? Y esta, más o menos, haciéndola lentamente y mojándola, sin apurarla, una hora y una hora cuarenta. Ya que el pescado, la carne del pescado, es muy tierna y se cocina enseguida. Pero como es gruesa, y cuando la vas mojando, más sabroso, pues la carne se entra a abrir, y lo que tú le pongas de condimento, se va metiendo dentro. ¿Cuánto hace que compran? Hace años. ¿De dónde son? De Montevideo, pero estamos acá viviendo, acá en Piriápolis, siempre. ¿Y cómo descubrieron el puesto tan fresquito? Y bueno, siempre trae pescado fresco. ¿Y qué van a llevar? ¿Quién cocina? ¿Vos o él? Yo. ¿Y qué vas a pedir? Y lomos de brotola o de pescadilla. No sé si hago miniaturas.